Este fin de semana ocurrió algo sumamente importante. A mí particularmente, que soy de barrio, que me crié, Cristo Rey, Los Minas, San Carlos, que transitaba mucho la ciudad caminando, pues sin duda alguna me ha impactado. Y me ha gustado el cambio que está teniendo una de las intersecciones más populares de la República Dominicana. Y que no importa el lugar donde haya nacido un dominicano, conoce cuál es la famosa esquina de la Duarte con París. Una esquina, que creo que de las pocas en el mundo, que motivó a un artista para que escribiera una canción. Que el señor director, si no la consigue, sería un éxito. La esquina de la Duarte con París. Maraulio, de la isla Canaria, España, compuso e interpreta esa canción. En la esquina de la Duarte con París. ¿Por qué? Porque esta esquina famosa tiene un activismo comercial intenso en el día. El flujo comercial, la gente va y viene, es también el punto de encuentro entre los que residen en diferentes lugares de Santo Domingo Oeste. Y eso, que residen allá en Santo Domingo Oeste, pero que trabajan, se buscan el moro, como decimos aquí en el Distrito Nacional, o en Santo Domingo Oeste, ahí pues se hace el transfer de vehículos públicos, de minibuses, autobuses, carros, del transporte público, de pasajeros. En muchas ocasiones, un servidor hizo el transfer ahí, saliendo a las 10, 11 de la noche, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Vaz. En ese entonces, ni soñar con metro, en el año 81, 82. Entonces, ahí, pero íbamos un carrito público hasta esa esquina, y ahí podíamos conseguir otro carro público, o una guaguita voladora, para los minas. Entonces, este fin de semana, el exalcalde del Distrito Nacional, David Collado, junto a la alcaldía del Distrito Nacional, y empresarios de la capital dominicana, y el presidente también, Luis Abinader, pusieron en funcionamiento el primer tramo de esa avenida. Creo que eso que está, el video que está ahí, esa es la canción de Braulio. Bien. Entonces, ahora yo quiero, nuestro señor director, no busque primero imágenes de lo que era la Duarte con París en ese entonces, y de lo que es la Duarte con París a partir de este fin de semana. Para que ustedes vean los cambios que se están produciendo en esa esquina, que iniciaron esos cambios, y no se puede ser mezquino. En la pasada gestión municipal de don Roberto Salcedo, cuando rescató el Parque Enriquillo, y construyó el Paseo de los Libros, que se pretendía llegar a la Duarte con París, pero se le apretó el pecho a Roberto, cogió miedo, cogió miedo de enfrentar esa arrealidad, ese arrabal que era la Duarte con París. Y es esta gestión municipal de doña Carolina Mejía, que da seguimiento al proyecto que se había elaborado en el inicio de la gestión municipal de Roberto Salcedo, y que luego lo rescata David Collado, y comienza a darse, a hacerse realidad este importante proyecto para rescatar esta famosa esquina, que como le decía hace un momentito, es un punto de encuentro entre Santo Domingo Este y la capital dominicana. Señor director, cuando tenga las imágenes, puede comenzar a colocarlas, no hay problema, y luego lo coloca el acto, mira, mira, esa era la Duarte con París. El caos todavía no hemos llegado bien, verán ahorita cuando se llegue, ahí se vendía de todo, se vendía ahí desde vianda, o sea, lo que nosotros llamamos los dominicanos, víveres, ropas usadas, placer sexual, en la noche, que a eso que le canta Braulio, placer sexual, droga, ahí se vendía de todo, en esa famosa esquina de la Duarte con París. Es un ejemplo del caos, del desorden. Tuvo que construirse el elevado, que ustedes lo ven ahí, para desviar el tránsito de vehículos rápidos hacia el este, hacia la de Puerto Internacional de las Américas, porque para usted pasar por la Duarte, compadre, usted tenía que invertir ahí, mínimo, algunos 15 o 20 minutos, y en ocasión hasta más, hasta media hora, tenía que invertir ahí. Entonces, mira, ahí se armó el tremendo tapón. Entonces, existía en carpeta de la gestión municipal de don Rafael Suberví Bonilla, fello Suberví Bonilla, resolver el problema del tránsito en esa esquina. No pudo Fello Suberví construir ese elevado que ustedes ven ahí. Fue la gestión municipal, la primera gestión presidencial, perdón, del expresidente Leónel Fernández, que se construye este elevado, que resuelve a media para los vehículos que van en tránsito hacia el este, van rápido, el problema de la esquina de la Duarte con París. Entonces, ahora quiero, señor director, que nos busque imágenes de la remozada, de la remodelada Duarte con París, para ver cómo va quedando esto. Ahí está el acto de inauguración de este primer tramo de la Duarte con París, que realmente valió la pena. Y que hace tiempo una alcaldía ni un gobierno central se había atrevido a intervenir esto. ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas que vivían antes y que siguen viviendo ahora del comercio e informar en esa esquina. Como yo le decía hace un momentito, ahí se vende de todo. Pero se supo ahora en esta ocasión aunar esfuerzo con los vendedores, con los buhoneros de esa famosa esquina de la Duarte con París, para su intervención y ya comenzar a que esto tome otro sendero, otro aspecto. Vamos a esperar, vamos a esperar que se continúe. Mírenlo ahí. Esa es la Duarte con París ahora. Esa es la parte que ustedes vieron ahorita muy congestionada. Esa es la París llegando a la Duarte. La parte que ustedes vieron congestionada ahorita. Mírenlo ahí. Que esto realmente, en lo que respecta a la Duarte, porque esta es la París, en lo que respecta a la Duarte, pienso que se debería empalmar luego con el famoso Dantown chino, el boulevard chino. ¿Por qué? Porque eso fue un esfuerzo de la gestión municipal de Roberto Salcedo, el Dantown chino, como proceso de asentamiento de la Duarte, una de las principales arterias comerciales del país. Que a pesar de haberse construido una gran cantidad de plazas comerciales para la clase media alta, la Duarte con París, la avenida Duarte, sigue siendo la principal arteria comercial del país. Porque se vende de todo ahí, de todo se vende, tejido básicamente. Pero vamos a esperar que se continúe ese esfuerzo del empresariado, del gobierno central, de la alcaldía del Distrito Nacional, y que ese esfuerzo sea respaldado por las personas que viven del comercio informal y que se pueda rescatar a plenitud esa Duarte con París. Lo que faltaría es que se ubiquen algunos lugares para construir parqueo, porque ahora cualquiera tiene un carro en este país. Era como en la década de los 70, los 80, que muy escasos dominicanos podían poseer un vehículo privado. Y esto digo parqueo para que las personas se motiven y puedan ir a comprar, a hacer sus intercambios comerciales ahí, en la Duarte, muy en especial en la Duarte con París. Gracias al señor director Ajanle por habernos facilitado esas imágenes preciosas de todo lo que ha sido la Duarte con París, y muy en especial de esa canción de Don Braulio de Isla Canaria.